Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver el A8 Plus de Samsung y el Gear Fit Pro, que es una banda para ejercicios. Como primera medida debo aclarar que esta no es la caja tal como se vende en el retail, pero así nos lo mandó Samsung para revisar. Es un teléfono de gama media premium, que es como algo muy nuevo, tiene una sola cámara posterior y dos frontales. Es enfocado en la gente que quiere salir de la mejor manera en las selfies, como pueden ver es un sample, pero así se ve el teléfono en general en el mercado. Tiene Infinity Display, tiene la capacidad de abrir varias aplicaciones al tiempo, soporta carga rápida, como pueden ver es USB-C. y vamos a ver un poco de la banda de Gear Fit Pro. Básicamente es la evolución de las bandas anteriores para hacer ejercicio. así se ve, el tamaño está muy bien, las correas se ven, fíjense, yo tengo una muñeca pequeña, pero está interesante, vamos a ver que más viene en la caja, tal como la ofrecen en el retail, entonces, documentación, la base de carga, y básicamente es eso. Próximamente les estaremos contando un poco más sobre estos dos dispositivos en texetera.com, después de que podamos someterlos a las tradicionales pruebas en nuestro laboratorio.